amaneció nublado y frío pues todos estamos viviendo la misma época, situación y cosas tal parece que es una limpia general y lo que viene entonces tenemos que estar muy tranquilos y muy centrados en lo nuestro en lo que somos, en lo que podemos hacer lo que queremos hacer, en fin estaba recordando lo que decía Carlos Castañeda que le decía Don Juan en este mundo hay una manía por coleccionar objetos, coches, joyas de todo, timbres, monedas bueno, hay colecciones increíbles pero Don Juan le decía a Carlos que toda colección material es inútil, es inservible lo que realmente vale la pena coleccionar son historias entonces, pues tengo algunas que de pronto me encontré ahorita que estoy haciendo limpieza de cosas, cajones, ideas de mi cabeza por supuesto creo que hay cosas que quisiera compartir entonces, están en escrito las voy a leer porque pues no sé, hoy quiero hacer este video porque hoy nadie, nadie lee es lamentablemente es una una de las mejores hábitos una de las mejores enseñanzas que tenemos pero está completamente en desuso así que pues voy a hacer este video a manera de micro audiolibro así que pues ustedes escucharán lo que algunas de mis aventuras ahorita en el mundo chamánico caí ahí este no por accidente nada es accidente como que lo busqué sin querer y caí y llegué quiero decir entonces pues esta es un la historia de de una época una ocasión en que fui a un pueblo a un temazcal a un temazcal de guerreros que no es como cualquier temazcal entonces espero que mis memorias mis recuentos les parezcan interesantes y me pueden dejar comentarios me pueden dejar preguntas críticas o lo que quieran así que bueno pues vamos a a escuchar el relato las manos me sudaban y tenía la cabeza embotada signo de la extrema preocupación y ansiedad que me causaba la idea de entrar al temazcal de la jefa de él nunca escuché una historia feliz y la convocatoria del chamán se leía como obligatoria por otro lado era la ilusión de mi primer viaje chamánico íbamos un grupo de la disciplina tolteca el grupo de colima nos decían Chechenia mi novia confirmó última hora y con ello mitigó un poco mi ansiedad íbamos a un pueblo en la parte sudoriental de México como a tres horas de la capital es un pueblo feo pero los lugares llamados de poder no necesariamente son bonitos esa no es una condición para que un lugar sea especial y la familia del chamán fue llamada a ocupar esa tierra que es afina su energía a mi llegada mis compañeros se preguntaban si yo debía hacer ese extraño ritual donde me debían llevar hasta la casa con los ojos vendados indicado para los que entran a ella por primera vez pero el chamán dijo que no porque yo ya había estado ahí antes es una casa con jardín amplio y sentí como si hubiera varios mundos diferentes tal parece que todo tiene una razón de ser al entrar dos cosas llamaron mi atención el temazcal y la figura de un búho que se formó en el tronco de un árbol cauteloso en cada paso caminé junto a Chechenia por el pasillo que divide el jardín y lleva a la cocina y el comedor que están atrás no sé si esta sensación de bienestar me la produce la madera de la que está construida o la magia que tiene el lugar huele a barro a tierra carbón madera hojas y muchas otras cosas naturales Silverio el chamán se veía ligero y tranquilo llegamos directo a la mesa por el ayuno que se guarda el día del temazcal comimos solamente naranja mi segundo conflicto fue por mis pensamientos sobre la imagen de algunos que estaban ahí qué gente tan fea pensaba y estando en casa de brujos mi gran temor era que se dieran cuenta de mis pensamientos esto es porque yo mismo escuché la voz de Chechenia en dos ocasiones sin que ella me hablara seguramente ellos lo pueden hacer a voluntad es más estoy casi seguro que el segundo día la jefa de la casa se dio cuenta por una breve carcajada que soltó sin motivo aparente cuando yo pensaba en eso me preocupaba pensar en ello una compañera me dijo es que la jefa es un espejo donde nos reflejamos nosotros mismos analízalo por ahí tienes cosas que trabajar por la tarde fuimos al campo de fútbol y tuve una breve plática con Jonás chamán tímido quizás porque le faltan dientes él enfatiza la importancia de la disciplina y de no perder detalle de las cosas que pasan a nuestro alrededor de la importancia de los utensilios que a veces nos dan me preguntó si tenía goma se refería a una resortera le dije que no que era totalmente nuevo en esto asintió y dijo que las cosas las obtenemos conforme estemos preparados que nos las tenemos que ganar el machete viene después y eso sí dijo siempre hay que estar preparados para todo esto lo repitió varias veces durante los dos días que estuvimos allá me habló un poquito de la montaña que es un lugar de poder y recalcó incontables veces la necesidad de caminar allá arriba te cargas de energía y te haces joven en el trayecto yo le decía que lamentaba haber llegado a esto tan tarde pues siento que no tengo tiempo para aprender y desarrollar el conocimiento que mi esperanza es ojalá que en mi próxima vida llegar antes a este camino y también le dije que por algo el destino me trajo hasta ahora su respuesta fue somera esto hay que buscarlo y no esperar a que te llegue hay que buscarlo teníamos la idea de invitarlo al lugar donde vivimos para que nos ayude a identificar los lugares de poder le empecé a platicar la experiencia extraña de una casa que estuve a punto de rentar donde la energía se sentía densa extraña y siempre tuve una sensación de miedo en ese lugar se hizo un silencio inexplicable no sé si era un tema que no debía tocar que soy un pendejo alucinado o simplemente porque estábamos por llegar a donde íbamos con maquinaria pesada estaban aplanando el terreno para hacer la cancha de fútbol Jonás se fue a juntar ramas de pirul para el temazcal anochecía y regresamos a la casa la fogata que calentaba las piedras del temazcal soltaba impresionantes bocanadas de lumbre yo trataba de ocultar mi miedo platicando con mis amigos pero los chamanes ven y Facundo que es uno de los hermanos echaba la leña con una sonrisa sarcástica para que la carnita se cocine bien decía y me volteaba a ver de manera burlona un rato más tarde nos pusieron a deshojar las ramas del pirul y salvia para poner como cama dentro del temazcal y Facundo hizo una acotación interesante van a salir en yerbados dijo y yo no supe qué pensar teníamos los dedos pegajosos por la resina del pirul y Jonás nos enseñó a limpiarnos las manos con tierra ya casi es hora de entrar y yo tenía ganas de ir al baño pero seguro era por los nervios Frodo como niño hizo un comentario que se tenía que haber guardado travieso me dijo creo que vas muy rápido porque Jonás insinuó que tiene un regalo para ti de acuerdo a los comentarios de todos lo que te dan los chamanes son regalos de poder de pronto Jonás se acercó a mí y me regaló una goma una resortera me sentí abrumado por la emoción pues sabía su significado esto es para ti y solamente para ti es muy personal me dijo finalmente llegó la hora de acercarnos a la otra fogata que se hizo en la parte de atrás de la casa para iniciar la ceremonia las manos me sudaban no quería ni hablar teníamos que ofrendar al abuelo fuego y mis palabras fueron insignificantes mientras caminábamos rumbo al temazcal Jonás se puso junto a mí y me dio un pequeño golpe en la espalda me parece que tenía la mano empuñada y me dijo que todo va a estar bien este solo acto me hizo entrar casi tranquilo pues me sentía protegido más tarde Jonás dijo que lo que me protegió fue la resortera pero yo sabía que fue el golpecito que me dio para los que hayan leído los libros de castaneda don Juan le daba un golpe en la espalda para mover su punto de encaje para agudizar su percepción pero ¿por qué tanto miedo a este temazcal? porque es un temazcal de guerreros no es el normal donde las piedras se calientan afuera y las introducen una por una en este parte de la pared del temazcal es un hueco donde están las piedras y el fuego está en la parte exterior y arde constantemente calentándola sin parar el calor es mucho más intenso en el mundo chamánico las cosas se alinean de acuerdo a tu grado de aprehensión siempre procuro entrar al final para estar el menor tiempo posible en el calor y estar cerca de la puerta para salir inmediatamente para mi primera entrada al temazcal de la jefa mi suerte fue distinta fui el primero de la segunda tanda es decir fue lo peor que me pudo haber pasado adentro el chamán me dijo dónde colocarme estaba junto a él y nos pidió que nos acostáramos el calor era intenso como nunca lo había sentido antes costaba trabajo respirar me ardían las fosas nasales y qué decir del cuerpo yo esperé el momento en que echara el agua con las hierbas a las piedras para hacer el vapor pero nunca lo hizo no estoy seguro del tiempo que estuvimos adentro pero no fue mucho el chamán nos decía que era poco tiempo para que nos fuéramos acostumbrando al calor al salir Jonás nos echaba un balde de agua fría yo me sentía ligeramente mareado pero bien la segunda entrada la dirigió un chileno un disciplino como algunos decían de los que estábamos en esta disciplina entramos todos él sí echó agua a las piedras en tres ocasiones todos dimos nuestro mensaje a la madre tierra y nos salimos esta vez Julieta y el cadáver salieron mal el momento que confirmé la ayuda que Jonás me dio con ese golpecito en espalda fue cuando ayudábamos a Julieta que se arrastraba como loca por todo el jardín gimiendo y llorando y el chamán Jonás le daba golpecitos similares en espalda varios entraron por tercera vez Chechena y yo nos quedamos afuera el chamán dirigió la última entrada y fue víctima del mareo y dolor de cabeza al igual que todos los demás que entraron antes de dormir estuvimos con Jonás en el fuego y estuve atento a lo que hacía era una noche fría y él apuntaba su mano derecha al fuego la abría y cerraba exponiendo la palma por tres o cuatro segundos sucesivamente luego la dejaba extendida y abierta mientras giraba su cuerpo para darle espalda pero dejaba siempre la palma de la mano hacia el fuego esa noche dormía afuera en mi tienda de campaña y estaba fascinado con los ruidos nocturnos y las gotas de lluvia que caían sobre el toldo estaba vivo y lleno de vida experimentando de manera consciente la energía y vitalidad de las cosas las plantas y los árboles estaba entero no me quería alejar de la naturaleza a la mañana siguiente fui de los últimos en despertar varios en la cocina ya tomaban café y me senté con ellos todo el día fue dedicado a la preparación de los tamales Frodo y yo estuvimos todo el tiempo con Jonás atizando el fuego abran los ojos y estén muy atentos siempre decía a veces es como agarran las cosas como y por donde te pasa una hormiga cualquier detalle te habla minutos antes vimos a la jefa levantar sin trapos ni protección una olla hirviendo y no se quemó las manos ojo porque yo solo enseño una vez el que lo agarró bien y el que no yo no soy como el chamán él les habla bonito yo enseño haciendo nos dijo Jonás revivimos el fuego con hojarasca y cuidamos las ollas todo el día gente iba y venía Jonás le hacía de comer al chamán pues estaba a dieta las mujeres estaban al 100% concentradas en su labor con la jefa aquí no se aplica el nuevo orden de la vida donde hombres y mujeres hacen labores conjuntas en casa de la jefa un hombre nunca hace el trabajo de una mujer es mal visto que un hombre lave platos o sirva de comer el segundo día fue más frío y nublado trajeron la lluvia nos decían el día se fue como un suspiro no me cansó el tedio de estar en el fuego lo asumí como mi tarea y presté toda mi atención el lugar que tienen para hacer el fuego no es bonito no hay pasto y alrededor están arrumbados implementos de jardinería escobas láminas una mesa desvencijada la leña y un hoyo para la barbacoa el cual pisé la noche anterior y rompí una de las tablas que lo cubría me sentí como pendejo por mi descuido Chechenia era la encargada de lavar y remojar las hojas de maíz para los tamales decimos que fueron tamales de poder porque estuvieron hechos al 100% por todos nosotros con el esfuerzo de cada uno toda esa energía iba a los tamales en la noche nos dieron unos tamalitos para cenar y estaban buenos buenos a secas estuvimos en torno al fuego un buen rato más cuidando la cocción de los tamales Chechenia se fue a dormir y nos quedamos algunos alrededor de la fogata estábamos sentados cuando por ahí de las 11 de la noche Jonás nos alertó acerca de algo el gume también lo vio y creo que fue él quien previno a Jonás ahí viene agusados ya llegó todo mundo se alarmó y por instrucciones del chamán nos paramos alrededor del fuego abran los ojos y estén muy atentos a todo vean era un banco espeso de niebla que llegó hasta donde estábamos y conforme avanzaba era como un cuerpo que flotaba y los perros de las casas aledañas ladraban ante esta manifestación que sólo puedo pensar era el espíritu y se callaban cuando había ya pasado llegó hasta nosotros y sentí el fresco rocío en la cara era más que eso eran casi gotas de agua que refrescaban el calor que se sentía con el fuego la neblina rodó sobre nosotros a nuestro alrededor los cuatro elementos se unieron en ese evento aire fuego agua y tierra yo estaba sorprendido con lo que estaba viviendo y debo confesar que no vi nada en mi visión ordinaria pero sentí sentí algo importante diferente que sólo se puede describir como se describe un sueño lo sentí en el pecho en el centro de mi cabeza lo viste lo viste preguntó Jonás Algume quien asintió dudoso esto cada quien lo interpreta como quiera yo no les voy a decir nada si lo vieron bien si lo sintieron también pero yo no les voy a decir nada dijo Jonás pasó el banco de neblina y a su paso siguieron alborotando los perros conforme continuaba por las casas los cadáveres se fueron a dormir y se perdieron de la segunda parte del fenómeno al que Frodo reconoció como el poder nos visitó el poder dijo yo me paré del lado opuesto de la fogata cuando la neblina regresó pero esta vez con ventoleras más fuertes que llegaban de diferentes direcciones asumimos que eran de los cuatro puntos cardinales y las llamas de la fogata abrazaban la olla de los tamales haciendo una espiral similar a las hechas en la ceremonia del fuego la ceremonia Xotecutli esto me habló de una presencia especial nada fortuita algo extrañamente conocido pero indescriptible que flotaba ahí como un recuerdo borroso mi cabeza me asustaba con su lógica pero esto no era de miedo aun con los artificios que hizo el fuego fue una enseñanza o quizás una confirmación para los que ahí estábamos por mi mente pasaron recuerdos de niño cuando jugábamos en el solar levantando tierra cortando ramas de guayaba para hacer resorteras y otros sentimientos que solo tuve cuando estaba en la naturaleza al cabo de tres o cuatro minutos la niebla avanzó y el viento se calmó y me sigo preguntando si la magia existe para sacarlos de toda duda Jonás nos hizo a todos la prueba del brazo para mostrarnos que habíamos absorbido energía efectivamente extendimos el brazo izquierdo en horizontal y Jonás no nos los pudo bajar señal que habíamos acumulado energía en la mañana nos dirigimos al comedor a desayunar mi actitud hacia la jefa seguía siendo la misma y yo no me podía controlar me apenaba y estaba terriblemente aprensivo estábamos desperdigados en el corredor afuera de la casa esperando la llamada para subir al coche hablábamos en voz baja como siempre y el chamán nos llamó desde el interior de la casa a ver los de Colima vengan nos volteamos a ver casi asustados y entramos a la casa al cuarto que estaba junto a la sala probablemente a la habitación de la jefa bueno dijo el chamán la jefa les quiere decir algo de despedida y ella con una cara tierna la que no fui capaz de ver en días pasados llamó a la chechenia y le puso un collar con una piedra y le dijo esta piedra es para que nos vaya muy bien este año tenemos que traer más gente luego Frodo escuché a la pequeña soltar su clásico quejidito lloriqueante mi cuerpo temblaba emocionado con un sentimiento de humildad extrema y sumisión total me acerqué a ella para recibir mi segunda piedra nos dijo lo mismo a todos esta piedra fue por las tareas que realizamos y no por superar desafíos nadie sabíamos qué decir qué hacer cómo agradecer y llenos de luz salimos de la casa como flotando cargados con tanta energía que no nos atrevíamos a pronunciar una palabra al salir del pueblo tuvimos una despedida maravillosa el cielo tenía un gris oscuro sin embargo tranquilizante es el tono propicio para descansar el espíritu a la izquierda había algunos árboles con su follaje verde brillante contrastado por aquel gris sus copas estaban chispeadas de blanco eran aves que regresaban a los árboles unos metros más adelante vimos parvadas de estas aves en una danza aérea majestuosa el aire era totalmente transparente y todos los contrastes creados por la claridad del verde y el blanco hicieron que el escenario fuera sobrenatural a nuestra derecha en el mismo tramo nubes regordetas y espesas se quebraron aquí y allá para dejar pasar algunos rayos de sol que trazaban líneas rectas asombrados todos reconocimos el espectáculo como un regalo de despedida de despedida de despedida Gracias.